Hoy, después de Tele13 Central... He cantado, he bailado, he hecho el stand-up, he hecho los teleseries... ¿Tú querés ir al Festival de Viña? Sí, po. Invitado en The Tu A Tu, Carlos Humberto Caselli. A los 15 años firmo mi primer contrato. Y voy con Roma de colegio. Le voy a pagar 20Q, ¿no? 150. Y hoy, incursionando en el mundo del stand-up, el gran Carlos Caselli. Buenas noches, público de Viña. ¿Cómo están? ¡Bien! De Tu A Tu, hoy. Después de Tele13 Central, solo aquí, en El 13. Presenta Claro. Santander.